Yo paso y yo no para ti, me queda tuyo Por los huracanes en Puerto Rico, no vi algo Esta la vida es pesar y me trajo, yo no te digo Me iré de parrata y voy a invitar a todos mis amigos Me iré de parrata y voy a invitar a todos mis amigos Me diré a Bad Bunny que traiga yankee, que cante en duda Yay, que parabelecto como pasita, en el Vto, si yo su da Que seguro con Shizu destas y ya me faltará En American, no contó ni J'Lo, ni también chayangue essential Y mi canzario con Pony asia a cambian los caños Esta Navidad, nadie te enjecese mis parroto Venga todo el mundo a comer pastela, a comer beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!